En el jardín de tus ojos yo me quiero quedar Solo tú me bendices como nadie hará En tus ojos queda la promesa En tus manos se queda mi raíz de besar Solo tú me bendices como nadie Solo tú Solo tú me quites Solo tú me bendices como nadie 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 Gracias por ver el video. En tus ojos queda la promesa, en tus manos se queda mi reyesa. En tus ojos 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 queda mi reyesa. ¡Solo tú!